Y como en fin de semana el arte empieza cuando terminan las palabras, presentamos a Marlene Calvo, a mitad y nada más. A mitad y nada más. Marlene Calvo, el aplauso a ustedes que siempre es bien recibido. Esa forma de amarme a mitad nada más, de pedir demasiado cuando un poco más, de cambiarme a tu forma, tenerme a pedazos por vanidad. Quieres ser un Don Juan que hoy me ves y se va, y mañana regresas y ya no más. Tus ideas, tus vidas son una locura que quiero acabar. ¿Hasta cuándo seguiré aguantando, tus vidas y vueltas, tu orgullo y vanidad? ¿Hasta cuándo seguiré amando, tus gestos, tus besos, tus querices y tu maldad? He intentado olvidarte y buscar otro amor, arrancarte de un trozo, aliviar el dolor, que es tenerte y perderte, echada a mi suerte, no hay solución. Es un círculo negro aquí donde estoy, mientras busco mi escape, tu red y tu arpón, me cierran la salida, eres un miserable por condición. ¿Hasta cuándo seguiré aguantando, tus idas y vueltas, tu orgullo y vanidad? ¿Hasta cuándo seguiré aguantando, tus vidas y vueltas, tu orgullo y vanidad? ¿Hasta cuándo seguiré aguantando, tus gestos, tus besos, tus querices y tu maldad? ¿Hasta cuándo seguiré aguantando, tus besos, 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 tus